cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también un saludo para el profesor que tanta enseñanza nos da todas las madrugadas antonio josé arias betancur y para quien he denominado la enciclopedia que camina el maestro juan manuel serna la enciclopedia que camina y que enseña y que duerme y que come pero es una enciclopedia muy bien maestro ley martín iniciamos entonces con unas reflexiones de una investigadora que se llama sonia yubomirsky habla sobre el tema de la felicidad también sugiere para conseguir más felicidad ponerse metas de largo plazo y trabajar para alcanzarlas saborear las alegrías que da la vida cultivar la vida espiritual o seguir una religión meditar y hacer actividad física oiga si usted quiere incrementar la felicidad vea lo que debe hacer ponerse metas de largo plazo y trabajar para alcanzarlas saborear las alegrías que da la vida cultivar la vida espiritual o seguir una religión meditar y hacer actividad física esta científica de la felicidad dice que hay que buscar la felicidad activamente y preparar el terreno para incrementar la indica que esto es importante no sólo a nivel personal sino laboral y a nivel país por varias razones por ejemplo la felicidad se asocia al éxito en la vida las personas felices son más creativas y más productivas en el trabajo ganan más dinero son más sanas y viven más tiempo en méxico lo llaman buena onda si es esa gente que a donde llega alguna alegría le da a uno algún bienestar algún placer yo recuerdo mucho hernán peláez restrepo yo conocía peláez yo trabajé cinco veces con estas seis en la cadena caracol y lo conocí cuando caracol quedaba en la calle 19 número 8 48 y hernán peláez entraba a la sala de redacción y vivía diciendo barbaridades pero nos divertía mucho una persona realmente maravillosa hay que mi dios me lo conserve que mi dios me lo conserve muy bien bueno además las personas felices son más flexibles mejores líderes y negociadores son más resilientes se reponen más fácilmente y tienen mayor autoestima ser más felices no sólo nos beneficia a nosotros mismos sino también a nuestra pareja familia comunidad e incluso a toda la sociedad sostiene esta investigadora y científica bueno paso con otro concepto que aparece en mis libros la venta emocional la venta es una experiencia eminentemente emocional lo más importante es investigadores en el tema han concluido el cliente compra en la emoción y justifica en la razón el vendedor debe ser sin duda un gran generador de emociones y entusiasmo por la oferta de su servicio o producto que le está haciendo a ese cliente la relación emocional entre el cliente y el vendedor es definitivo para que se cierre una venta nadie le compra nada a alguien que le caiga mal vendase usted primero luego vende el producto o el servicio suerte john hoops dice los hombres juntan todos sus errores y crean un monstruo que llaman destino y le ven echando la culpa de lo que les pasa a los demás me despido con algunas reflexiones de creatividad creatividad e innovación producen gran satisfacción creatividad es convertir deseos en realidades la creatividad es hallar soluciones donde otros hayan tropiezos haga una lista de deseos y su creatividad se realizará haga una lista de deseos y su creatividad también los realizará recuerde del dicho al hecho hay mucho trecho para montar negocios es bueno ser optimista pero también es bueno ser realista y lo que dice warren buffett no meterse uno en negocios que no conozca oiga yo siempre he dicho que si un día yo fuera a montar una cafetería o un restaurante no lo va a montar nunca mi familia así los tuvo si yo fuera a montar una cafetería yo me iría a trabajar siquiera tres meses a una cafetería y le diría al dueño oiga vengo a trabajar y vengo a ayudar y venga esa escoba y el trapero que yo comienzo aquí es por barrer y cuánto me cobra yo le diría paguen ahí al menos la mitad del mínimo mejor dicho yo lo que vengo aquí es aprender porque voy a montar una cafetería y quédese tranquilo que no se la voy a montar acá al pie sino en otro barrio pero yo si quisiera saber cómo funciona eso cómo funciona un restaurante y eso lo consigue uno hablando con especialistas hablando con expertos o estudiando o aprendiendo o viendo vídeos en youtube o practicando y otra cosa que yo tengo clara sobre los negocios es que es mejor empezar pequeño y comenzar a crecer que comenzar grande y comenzar a achicarse warren buffett dice que uno no debería meterse en negocios que no conozca entonces primero conocerlo primero conocerlo y la mejor manera de conocer una cafetería es trabajando en una cafetería no será comiendo almohado en las pandeyucas y tomando perico ahí en una mesa no o sea hay que conocerlo por dentro a ver cómo es que funciona cómo es que lo controlan cómo es que opera qué puede ocurrir y después uno le agregará sus propias particularidades en el servicio en la atención en los productos pero si es bueno entrar a negocios que uno haya conocido a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo pero pronto voy a regalar el libro completo a los que me han escrito se lo voy a regalar completo el conocimiento es para compartirlo me deben escribir quienes deseen el resumen a mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo mil gracias por escucharnos les envío un gran abrazo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa